Música Completa jornada de vacunación masiva a la que tiene lugar este miércoles 21 de abril en Lumbrales con dos sesiones de vacunación para dos tramos de edad de la población residente en la zona básica de salud de Lumbrales que incluye los municipios de Aigal de los Afeiteros, Baño Vare, Vermellar, Cerralbo, La Fregenera, Fuente Liante, Hinojosa de Duoro Lumbrales, Olmedo de Camaces, La Redonda, San Felices de los Gallegos y Sobradillo A lo largo de la mañana estaba prevista la administración de la vacuna de Pfizer para personas nacidas entre 1942 y 1951 Es decir, aquellas que este año estaba anunciada la vacunación de los nacidos entre 1956 y 1961 concretamente los que este año cumplen entre 60 y 65 años a los que se les administrará la vacuna de AstraZeneca Debido a que en esta ocasión las personas llamadas a vacunar lo hacían sin cita previa a primera hora se pudo observar cierto nerviosismo y aglomeración de personas que acudieron al Polideportivo de Lumbrales con demasiada antelación de acuerdo a la franja de 35 minutos de vacunación para cada grupo de personas por año de nacimiento Pasadas las 11 y cuarto de la mañana comenzaba la primera sesión de vacunación por los nacidos en 1942 y 35 minutos más tarde lo hacían los de 1942 y así sucesivamente hasta llegar a los nacidos en 1951 a las 5 y cuarto de la tarde tras una parada de dos horas para comer En total, en este tramo de edad estaba prevista la administración Cabe destacar el excelente trabajo del equipo sanitario con la realización de tres líneas de vacunación y con un trato de atención al público ejemplar lo que dio fluidez al proceso También gracias a la colaboración de los voluntarios de bomberos de Lumbrales que realizaron también un trabajo extraordinario de atención al público y en la organización de las distintas colas a las puertas del pabellón A partir de las 6 menos 20 de la tarde comenzaría la vacunación de los nacidos en 1956 y media hora después lo harán los nacidos en 1957 y así sucesivamente hasta llegar a los nacidos en 1961 cuya vacunación está prevista a partir de las 7 y media de la tarde aproximadamente En esta franja de edad estaba prevista la administración de 300 dosis de vacuna Tras esta intensa jornada de vacunación en la zona básica de salud de Lumbrales quedan pendientes de recibir la vacuna en la zona alta de la pirámide poblacional las personas nacidas entre 1952 y 1955 aquellas que este año cumplen entre 66 y 69 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!